Tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el Redmi Note 10 5G Bueno para entrar en material lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior y el cual este equipo permite hacer algunas modificaciones recuerden que deben ingresar a la última opción donde pueden dar la función de editar desde acá pueden agregar de forma jerárquica cualquier tipo de acceso rápido entonces supongamos yo quiero que la captura de pantalla quede ahí creo que suba un poco más, lo que ustedes quieran el modo lectura que me parece algo importante también el modo oscuro es algo creo que casi que esencial ya para casi todos los equipos y acá pues voy colocando de una manera u otra lo más importante ya después de que esté habilitado sencillamente con tocarlo va a quedar de esta manera otra de las configuraciones que viene en este equipo y no sé por qué viene bueno no sé por qué no viene siguiendo la gama equipo que debe ser Redmi Note 10 5G si tocamos acá vamos a encontrar algunas configuraciones como es el limpiador, el análisis de seguridad, limpieza profunda y administrador de aplicaciones pero que es lo que pasa, no tenemos la función, si yo me tengo acá sostenido no se me habilita ninguna función como en este caso sería la pantalla doble entonces vamos a habilitar o vamos a hacer la función de pantalla doble de esta manera bueno que vamos a hacer primero, les voy a explicar esta aplicación vamos a aprender a utilizar lo que son las ventanas emergentes y en esa ventana emergente que aparece acá les va a aparecer Whatsapp ahí pues vamos a tener esa primera pantalla para habilitar la segunda pantalla vamos a utilizar esta aplicación el cual se llama LAR Player es una aplicación que tiene varias funciones entre ellas permite lo que es reproducir YouTube en segundo plano reproducción de MP3 y también reproducción en video de vez en cuando pues obviamente algo tienen que vivir estas aplicaciones maneja algún tipo de publicidad bueno y antes de eso lo importante es darle acá algunos permisos al sistema para que esto funcione es importantísimo porque esa activación es la que nos permite trabajar YouTube en segundo plano entonces buscamos acá LAR Player le damos los permisos y vamos a ver como la aplicación empieza a funcionar ahí está, ahí estamos trabajando nosotros y si tocamos acá en la mitad tenemos nuestra primera pantalla para tener la segunda pantalla lo que hacemos es muy fácil vamos a utilizar acá pantalla flotante y vamos a utilizar acá Whatsapp ahí como se dan cuenta tenemos una y dos pantallas dato adicional esta aplicación también trabaja a pesar de que tenga la pantalla bloqueada ya ingresando un poco a pantalla vamos a seguir con el tema de pantalla y les voy a recomendar esta aplicación esta aplicación lo que les va a permitir es de una u otra manera generar una firma única para el equipo y acá lo que hacemos es coger alguna de estas apps vamos a verificar acá una de estas imágenes mire ahí como se dan cuenta tenemos nuestro Spiderman y si se da cuenta está bien agarrado de la cámara entonces esto es el efecto que permite hacer este tipo de digamos de imágenes para que se bimetice la cámara con toda la pantalla otra de las funciones que viene muy rápidamente en este equipo si ustedes mantienen sostenido van a encontrar de forma rápida las funciones digamos para poder ingresar las más relevantes para poder ingresar y no tener que entrar al menú del equipo y hacer ciertas configuraciones recuerde que esto solo aplica para aplicaciones de fábrica y directamente del fabricante otra de las funciones que tiene Xiaomi con estos equipos es la búsqueda rápida si ustedes van a buscar algo mire yo lo puedo encontrar muy rápido desde acá si ustedes tienen la función de cajón de aplicaciones y la otra aspecto que también lo maneja es en la configuración si ustedes entran acá y buscan ejemplo una palabra pero en este caso sería configuración pues también la van a tener acá restablecer ahí van a tener todas las configuraciones de restablecimiento bueno no dejemos atrás y estoy enfocando mucho en el tema de pantalla vamos a ingresar nuevamente acá a los ajustes del equipo y les voy a mostrar estos señores se llama temas son unas digamos unas configuraciones que viene de fábrica con el fabricante no tienen que hacer nada sino sencillamente mirar algún tipo de publicidad descargarla son directamente de la tienda de Xiaomi donde ustedes la pueden utilizar y personalizar un poco más este dispositivo sigamos con el tema de pantalla y les voy a recomendar también esta otra app el cual pues si se dan cuenta este equipo tiene una pantalla muy alargada suele no manejarse por completo con una sola mano para evitar esto lo que hacemos es descargar esta app volvemos y le damos los permisos que son obligatorios uy 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 acá no es voy a darle acá atrás y le habilito estos permisos cuando se los habilito automáticamente bueno acá lo prendo y pues recuerden que esto tiene algunas configuraciones adicionales acá yo puedo entrar y hacer algunas configuraciones entonces si se dan acá cuenta van a poder tener algunas configuraciones desde acá y puedo ir agregando muchas más entonces vamos a ver vamos acá en editar yo puedo ir agregando cosas y si se dan cuenta pues acá puedo ir agregando más funciones si yo quiero una calculadora directamente desde ahí en aplicaciones básicamente mire como se dan cuenta permite hacer de todo entonces es dándole más funcionalidad y más versatilidad a su dispositivo otra aplicación que vamos a recomendar es fondos de pantalla y bueno en este caso esta aplicación nos permite no solo tener los fondos de pantalla tradicionales o clásicos de muy buena calidad como ya se dan cuenta son de muy buena calidad sino que también vamos a tener fondos de pantalla en movimiento algunas versiones son premium y también lo más importante creo que es lo único que le falta a este equipo son los tonos de llamada como también los tonos de notificaciones o en este caso cuando tengamos un timbre muy corto pues acá lo vamos a encontrar bueno vuelvo al tema de pantalla y vamos a recomendar algunas cosas entre ellas por favor habiliten la función de 90 Hz es importantísimo ya que da una experiencia un poco más realista con un poco más de batería pero no veo la diferencia en batería en realidad funciona bastante bien y ingresando a los centros de notificaciones ustedes deciden si quieren que la cámara se vea así o no se vea directamente dentro de la misma pantalla personalmente la prefiero así creo que se ve bastante bonito y es bastante funcional lo otro que vamos a recomendar es en la pantalla de inicio ya casi para finalizar el tema de pantalla y acá la navegación si ustedes quieren por gesto o por botones personalmente me gustan por botones y si ustedes quieren hacer un digamos invertir los botones también lo pueden hacer de esta manera ya ingresando a la parte de seguridad el equipo maneja bueno unas funciones bastante grandes en la parte de seguridad vamos a ingresar importantísimo primero y antes que todo generen algún tipo de bloqueo de seguridad yo tengo en este caso una L un bloqueo de pantalla vamos a ingresar a la parte de seguridad luego por acá vamos a encontrar acá contraseña de privacidad acá habilitamos colocamos primero mi L y acá si podemos colocar un patrón diferente o si quieren la misma L voy a colocar una M invertida y corta para que se nos habilite esa función de privacidad vamos a darle siguiente y acá no voy a decir que inicie con un Xiaomi entonces acá que si quiero que desbloquee con la huella acá le digo que si bueno acá me pide configuración de la misma bueno allá quedó y acá yo puedo tener proteger fotos, archivos básicamente lo que yo quiera yo puedo tener un poco de todo acá si la voy a utilizar pues voy a traerme una foto acá voy a hacer unas capturas y acá lo que hago pues sencillamente voy a darle tomar una foto vamos a tomar acá una foto y vamos a ver que pasa que se vaya a esta boveda privada y sencillamente le doy acá entonces allá quedaría ahí quedaría ya la foto directamente acá entonces esa es una ventaja importante donde yo voy a tener pues mi información protegida no solo de archivos también de notas y muchas cosas más ya volviendo al tema de seguridad vamos a ir acá a la parte de aplicaciones no sé por qué eso está tan regado y bueno acá dice bloqueo de aplicaciones dice que solo pueden usarse bloqueo de aplicaciones con 11 aplicaciones es decir con lo que tenemos instalado lo que hacemos sencillamente es marcar una M voy a volver a marcar esta M voy a decirle que ahora no toca esperar los 10 segundos y listo entonces ahí me indica que lo que quiero bloquear entonces yo personalmente no es bueno bloquear todo sino lo que uno necesite supongamos que quiero que se bloquee el whatsapp acá usar acá y acá lo confirmo con la huella entonces ahí quedaría bloqueado si voy a ingresar directamente pues sencillamente si coloco acá la huella o el código pues lo voy a poder desbloquear muy fácilmente volviendo a las aplicaciones de seguridad les voy a recomendar Fire for Focus el cual permite lo que es generar una navegación incógnita y hacer algunas cosas adicionales con su dispositivo bueno para las configuraciones avanzadas les recomiendo que ingresen a esta app viene de fábrica no tienen que descargar absolutamente nada y se llama seguridad bueno entre otras hace una limpieza profunda hace muchas cosas pero voy a enfocar acá en Game Turbo caja de herramientas que él permite hacer algunas cositas pero acá lo que importa es el tema de la lista de bloqueo y pues acá puedo bloquear llamadas todo lo respectivo a esto y el Game Turbo el cual pues me permite básicamente si soy gamer pues descargar el juego tenerlo ahí y me lo va a optimizar ahí aparece la GPU si se dan cuenta ahí aparece como la está optimizando obviamente no tiene nada instalado pero desde acá lo podemos hacer muy fácilmente la otra función que vamos a habilitar por acá vamos a entrar a funciones especiales y vamos a ver que vamos a encontrar las ventanas mutantes el Game Turbo que ya lo hemos mencionado pero vamos a ir a la parte de batería acá en la parte de batería si tocamos acá vamos a programar el encendido y apagado del equipo es importantísimo que lo hagan que descanse de una u otra manera el equipo y ustedes de él lo habilitan un encendido y un apagado y eso sería todo y ya por último vamos a recomendar una serie de ads el cual pues van a optimizar más su equipo está acá recuerden que toda esa información va a caer en nuestra página web y eso es lo que nos permite generar posts en Instagram historia logotipos poster básicamente todo totalmente gratis y una cantidad gigante en plantillas está aquí en el Master el cual pues permite generar videos o edición de videos de una manera muy profesional entonces pues como todo tiene su publicidad pero lo más importante creo que lo más fácil se puede manejar muy sencillo muy intuitivo y en las diferentes plataformas ya si el video es horizontal o vertical está PID A para las personas que de pronto utilizan esta cámara que tiene una cámara muy buena pues acá van a tener unos ciertos filtros unos ciertos efectos que no se consiguen en otras aplicaciones la van a poder activar también de una manera gratuita y por último y para finalizar vamos a encontrar Smart Kit son 32 aplicaciones en una y pues acá fácilmente van a poder encontrar lupa, espejo, escáner limpiador, ahorro de batería abaco, calculadora, moneda básicamente de todo bueno amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no es así no más chao hasta un próximo video chao chao ha ha chao 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 Gracias por ver el video.